Mi querida Venezuela y el mundo entero, feliz noche para todos ustedes y feliz domingo. Ya inicia este programa de una hora de noticias a Globovisión Espectáculos. Feliz noche, Ronald. Feliz noche, Gaby. Vamos a invitarlos a que nos sigan desde ya en redes sociales, arroba espectáculos-gb, arroba Gaby Sierra, arroba Ronald Sanoja A. Pero tenemos un invitado muy especial que estoy seguro que toda Venezuela sigue, ¿verdad Gaby? Pues sí, muy pendiente, porque desde ya iniciamos este programa por todo lo alto con este invitado internacional que llegó a Globovisión y a Noticias de Globovisión Espectáculos para conquistar a todo su público, Jerry Rivera. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Venezuela y bienvenido a Noticias de Globovisión Espectáculos. ¿Cómo estás? Saludos, Gaby, saludo. Contento, feliz. Bueno, nosotros estamos haciendo este contacto, pues tienes mucha música para este 2024. Tenemos problemas con la conexión, pues Jerry está en contacto con nosotros. En esta oportunidad, pues, viene con mucha música. En esta oportunidad estás de estreno, Jerry. Estoy titulado En Otra Cama, composición de mi gran amigo Juan Miguel. Estoy contentísimo con el resultado de esta canción. Es una canción que me llena de mucha emoción. La melodía, la letra. Pensar en todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo con esta canción, para mí es... Es maravilloso, seguro, porque además, bueno, hemos contado con la visita de Jerry Rivera en los últimos meses. Yo creo que dejó a todo el mundo boquiabierto, ¿verdad, Gaby? Porque obviamente fueron conciertos maravillosos, exitosos. Y yo creo que esos conciertos dieron este fruto de poder tener, pues, obviamente, de la mano de este productor que es muy querido acá en Venezuela, músico también, Juan Miguel, como parte también de tu productor de este nuevo álbum. Sí, estoy increíblemente feliz con el... Me bebo los besitos de tu boca, que loca la roca, es que me hace sentir... Nosotros, contactos de Conexión, Ronald, este disco que ya va a llegar muy pronto para toda la foneticada de Jerry Rivera, se trata de Jagged Jump, que contará con 10 temas exclusivos, donde nos pudimos enterar que tendrá colaboración junto a los hermanos Primera, con su hijo Moa Rivera, que también hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Queremos conocer de esos 10 temas que van a componer, que van a entrar en este disco, Jerry. Bueno, son 10 temas, de los cuales la gran mayoría son letras y música de Juan Miguel, a excepción del tema que mencionaste, que se hará conservando los hermanos Primera y Frantino, que son letras y música de los hermanos, con Motif, esto ya pues en el disco. Yo grabé un tema con ellos en el disco de ellos, y un tema con ellos, en mi producción de Muchachos de López, y ese es el video de Juan Rivera, que la canción la escribió él. Sí, bueno, lamentablemente hoy la conexión, hoy domingo la conexión se está quedando un poco dormida, esperemos que esta conexión mejore, para que podamos tener esa comunicación directa con Jerry Rivera, que, bueno, el público está ansioso de poder escuchar todos estos 10 temas, como bien lo decía Gaby, Jerry, que son inéditos, y además que tienen ese sello venezolano, tú también, bueno, eres parte también de esta cultura, porque en Venezuela te queremos desde siempre, desde tus inicios, ya van más de 35 años de carrera artística, y todo el mundo se sabe tus canciones, y yo creo que es lo bonito de poderte aplaudir todavía, que sigas tan vigente, que sigas dándole tantas alegrías a tu público a través de tu música. ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? Él comenta que en este nuevo disco, yo quiero crear una nueva historia en su carrera musical, así que yo quiero saber, Jerry, ¿qué puntos tomaste en cuenta para crear esta nueva historia y conectar con tu público? Bueno, la fusión de géneros, de sonidos, de otros, por ejemplo, mezclas y sonidos que se usan en el ámbito más pop, los envolví en mi música para, de esa forma, que tenga un sonido más universal y poder llegarle a todas las generaciones y todas las razas, todas las culturas de distintos países. Háblanos de En Otra Cama, ya ese exitazo está disponible en YouTube, ahí hay una historia bastante particular, hay un triángulo amoroso en el que estás tú allí envuelto cantando, pues obviamente este tema, vemos a tres figuras, tres protagonistas allí que están lidiando con este tema, amor, infidelidad, hay descontento, pero cuéntanos los detalles y el concepto de este videoclip que además, Gaby, está en versión salsa, que es el tema oficial, pero también hay una versión balada para ti, Gaby, para todas esas mujeres en casita que son tan románticas. Jerry, cuéntanos. Es correcto, es una letra muy real, una letra que vivimos todos a diario, pasa todo el tiempo, de hecho tengo una persona muy cercana que acababa de pasar esa historia y pues para eso quise buscarle una solución, una manera distinta de percibir la historia, que es una historia que pasa todos los días, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas en el fin de la historia podemos ver un tema de aceptación, de que las dos parejas agarran por su lado y todo está bien, no como que un machista que tomó represalia y terminó con guerra hablando algo más de ella o ella de él, no, simplemente hay una aceptación de ambas parejas y al final pues, como dice Servando, es feliz de los cuatro. Bueno, a las personas les gustó muchísimo este material audiovisual porque si nos metemos en tu canal de YouTube ya supera las seis millones de reproducciones. ¿Qué significa esto para ti, Jerry, esta cantidad de reproducciones que la gente continúe apoyando tu carrera luego de tantos años? Me parece una sorpresa, uno nunca sabe cada canción cuánta aceptación va a tener, hay unos videos que tienen más, otros menos, unas canciones que gustan más, otras que gustan menos, uno nunca sabe cuál es la canción que más gusta, a veces yo me identifico más con una historia, me parece más nostálgico porque quizás tengo más vivencias que se identifican con esa canción pero no necesariamente se identifica a la gente, gracias a Dios pues, en esta canción. Bien, nos comentaba entonces que su material audiovisual en otra cama ya está disponible en su canal de YouTube, tiene seis millones de visualizaciones, pero, ¿qué nos estabas comentando, Jerry, que perdimos esa conexión? Sí que estoy fascinado con la idea de que la gente le gustó el tema. Bueno, le gusta mucho el tema a todo el mundo, realmente estamos muy, pero muy contentos de poder tener, pues, música nueva de Jerry Rivera, imagínense ustedes con los hermanos Primera, también está su hija dentro de este álbum, pero, ya queremos saber cuándo regresas a Venezuela para promocionar así, en carne propia, lo que son estas canciones, y que seguramente te estarán acompañando ahora en tus conciertos, vimos también ese material que publicaste en tus redes sociales del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, estuviste allí con un grandioso concierto, más de 15 mil almas, 15 mil personas, cuéntanos sobre los detalles, ¿vas a descansar un poco o sigues trabajando por tantas partes del mundo cuando regresas a Venezuela? Bueno, estamos bastante ocupados con... Bueno, estamos esperando entonces, a ver, Jerry comentaba que están bastante ocupados, trabajando en música, muchos conciertos, muchos proyectos, pero queremos saber, ahora sí, Jerry, ¿cuándo vienes a Venezuela? ¿Cuándo vienes, Jerry? Bueno, ojalá que lo antes posible, no sabemos todavía, pero probablemente en los próximos dos meses. Bueno, y con Juan Miguel de productor, seguramente Juan Miguel ya está, bueno, diciendo, tienes que venirte para Venezuela pronto. Pero yo sí quiero saber, ¿ya el disco tiene fecha de estreno? ¿Cuándo podremos disfrutar de él? Bueno, tendremos que esperar para ver si la conexión nos permite responder esta pregunta que le hizo Gaby de cuándo va a estar disponible este nuevo álbum. De verdad, Jerry, te agradecemos muchísimo este contacto, lamentamos que la conexión hoy nos esté jugando, pues obviamente en contra, pero lo importante es que estás promocionando este nuevo álbum que ya pronto saldrá a la luz y que obviamente tendrás todo el éxito y el apoyo, además, de este país que te quiere tanto. No hay fecha de lanzamiento, pero nada, se lo dejaré saber. Los quiero mucho y Dios me los bendiga siempre. Amén, amén. Te esperamos muy pronto entonces en Venezuela y acá en nuestro estudio, en nuestra casa Globovisión para que continúes mostrándole a toda tu fanaticada esa buena música que seguirá trayendo y presentando Jerry Rivera. El bebé de la salsa. El bebé de la salsa. El eterno bebé de la salsa. En Venezuela y en Noticias Globovisión te mandamos un besote desde la distancia. Te queremos. Con esto vamos a nuestra primera pausa comercial. A regreso, más información. Me bebo los besitos de tu boca que loca la loca Así que me haces sentir cuando te simitas de mí Así que me gusta vivir con el alma hueca Así que me gusta la salsa.